Si, hoy estoy rodando A ver si me acuerdo como era esto Pelé Ah, es una seda este avión Aaaaaaah, el piso No, no, usted puede decirlo Mirá como va, que cosa hermosa Vamos a mandar bicicleta Si, con una bicicleta que te quiere matar cada segundo ¿Estás haciendo así? Si, también Entonces voy a llamar Safety Ok, ok Death shift space, ahí está Vamos Esa... Eh, le pegó a la máquina, le pegó a la máquina ¿Con el GANS y Cámara ya debería disparar? Con el CAROL que dice GANS Cámara ¿Pero con eso ya apriete y dispara? Si, si Lo que pasa es que tienes que por ahí ponerte el SAI Porque no Si, si Dale brillo Bueno Pisa, nosotros lo tenemos que matar a unos KOMI No me digas KOMI Por favor Pero el P-47 tiene marca 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 Bochevique ¿Estás conmigo Pisa? Estoy como... Sufriendo para ganar velocidad Wolf, ¿dónde estás? Ah, si no subo las ruedas, qué boludo No tengo idea soy, estoy tratando de que me dispare No me acuerdo del Master Arm ¿Tenía un Master Arm esto? El... Creo que sí Ah, acá Ahí está, ahí está Es a... ¡Vamos! ¡Várate! ¿No estás en el aire? Sí, vamos los pies Sí, estoy ¿Dónde estoy? Cuatro mancos en Warby, hermano ¿Cómo pijaos? Estoy al sur de la base de KUTAISI Yo lo estoy filmando porque esto va a ser divertido Seguro que lo que salga va a ser divertido ¿Dónde estás? Al centro, al centro Yo estoy yendo al centro Ahí cerca del río A ver si nos vemos Che, ¿para qué esto la inyección de agua? Parece importante Y eso para el fuerte Pero sí, tenés que tener cuidado con la... Con las RPM y toda la bola Yo estoy tratando de... Porque yo... Es... Tiene mucho manejo de motor el P-47 No es fácil volarlo Ah, que pajero Lo tenía los... No había subido los flaps Ok, ok Te veo atrás mío, FISA, Piola Uy, yo te acabo de perder de vista Estamos llegando... Estoy adelante tuyo Un poquito más abajo Me acaba de despegar vos, ¿no? Sí ¿Me ves? Estoy a tus ocho ¿Papi? No sé si me ves No, ¿estás falta? Ok, yo ya estoy en el... En el río Vamos a ver si lo... A ver quién se ve primero, eh Chan Ok No, no, no me agradezco Ahora te veo Esto va a ser una carnicería, boludo ¿El río es la mitad? No Sí, el río es la mitad Ok Ahí está, eh, Battle Area Contested Ahí está tú la vas Yo estoy muy bajita todavía Ahí está, ahí te veo, ahí te veo Estoy atrás tuyo Copy No veo a nadie Vamos, pisa Uh, esta esta buena Ah, ya veo bien Uh, me dispararon Eso tiene que ser el enemigo Ni lo vi Bueno, seguí el humo negro, boludo Ni lo vi, la puta madre Yo pensé que iba un jodón conmigo Y digo, listo, la tenemos Vení pisa Ya van a ver ¿Lo ves pisa? Terminalo El otro no sé dónde está, boludo El otro vi la sombra cruzada y no sé dónde está Ah, no, no, es la sombra de este Ah, no, están ahí los dos Están juntos ¿Vos caíste, Wolf? No, no, estoy al lado del 109 Es ese, dale duro No, se cae solo, me voy a dar contra el piso Ya no tengo motor Estoy a tus seis altas, te curo Soy yo, eh Estoy a tus seis Desapareció el 109 Perdí visual Desapareció en el pasto Uh, está otra mía, está otra mía, boludo Lo veo, lo veo, lo veo Ok, estoy en... Yo estoy abajo tuyo Raid por derecha A ver si puedo ganar Lo que estoy haciendo es muy estúpido, me voy a ir para otro lado Porque estoy haciendo el mismo círculo que vos Sí, claro, extendé Ok, ahí te cruzas conmigo Te sigo ¿Te sigue a vos? Sí, 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 está conmigo Está conmigo Ahí hice una maniobra medio estrambólica Y se está yendo al piso, eh Vuela Lo veo, lo veo Ok, creo que llegué a las seis Chica, ningún flyaway wire esto, ¿no? No, esto es... A lo macho A lo macho Estoy pegando más contra el avión que contra vos, te digo Ok Ahí lo toqué un poco A ver, lo veo Me voy para arriba Él sigue en giro por derecha Yo estoy detrás de él Ok Vuelve a la base que ya salí Te cubro O jueguele al 109, eh Ok Puede estar en cualquier lado Ah, no le pegué Se cayó Al piso, al piso, listo, listo Vamos a extender un poquito Ojo con el 109, eh Ok ¿Vamos para el río? Me quedo en formación atrás tuyo Ok Atenti, atenti Vamos a extender un cachitín Y giramos Cruzamos el río y giramos otra vez Para el este Tali Tali a las siete ¿Lo ves? No, pero en giro Ok Gira, gira, gira Yo voy a aparecer por tus nueve bajas, eh Ok Ok ¿Me ves? Ok, seguime Voy a terminar con el cuello hecho mierda Al frente Girando por la derecha Lo veo Tali Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle No te quiebres el cuello, quizás Sí Te tengo en cuenta que Antes ni subió el tren de aterrizaje, creo No, no, lo tenías, lo tenías, este Arriba Ah, ok ¿Lo tenés Fisa? Sí, lo tengo Excelente, yo ¿Me ocurís? Sí Ok, estoy in Voy a hacer un snap Y te lo dejo Tuyo Ok No le pegue Ok, estoy in Igual estoy atrás Todavía le tiro Visual Puro Se estoy configurando mal el avión, me parece Es algo que no anda bien Bueno, ahora está todo roto, no? Perdón ¿Ves con él Fisa? Sí Ah, sí, visual, visual ¿Tenés las 6 libres? Pronto, no llegué Se dividió controlo Ok, flash, ven, ven ahí No, ya me la había dado de antes Sí No sé que hay algo que estoy, no sé si Como que no tengo el W, ¿cómo se llama? El MW, fijate si lo tenés, es un switch también, eh Sí, me parece, señor No lo tengo puesto Ok, extiendo hacia el aeropuerto nuestro, Fisa, perdí visual con vos Ok, estoy detrás tuyo, te sigo Ah, ok, visual, visual, visual Vamos ¿Eso? O soy un choto, no? No es muy porcelo Ah, qué facha que se ve en tus P-47, boludo ¿Cuál es la temperatura? Todo azul Perfecto No, no, no ¿Qué pasó? No, no, estaba bien el avión, el choto soy yo Uy, atrás Ah, me pegan Uh Ok, rompe, rompe, rompe Defensivo Dale Ok, merge Por derecha Estás libre, Fisa Ok Me gané las 6 Que tengo la bandera suiza, boludo, no puedo pelear con la bandera suiza Es muy fácil, te viste Impacto Impactos Bien, bien, bien Ok, me voy arriba Y cubro Dali algo Tengo problemas maniobrando Dali algo Dali algo Y no se que me rota ese Che, algo roto tengo, tengo Se mueve raro, se mueve muy lento Si ¿Te rompe algo? Me parece que si Nunca me voy a usar tanto la pedalera No volas a helicóptero entonces Si, no, pero esto es El impacto si está humeando Tengo Tali Contacto alto al este Yendo hacia vos Venite para el oeste Si podés Ok, el oeste es el río, ¿no? Si Rompe, rompe por derecha Fisa, rompe, 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 rompe Bien, bien Lo tenés a la 6 ¿No lo veo? Ah, si, ahí lo veo Ah, pará, ¿es eso vos? No, no, ahora porque le gané a la 6 Listo, listo, listo Tali Ok, impacto Está humeando Me voy arriba Ah, te bajaron a vos A mí, sí Ah, pensé que lo estabas entreteniendo Pensé que estabas solo Tenemos que comunicar más No, pasa que no puedo nada ¿Eh? Lo veo, lo veo, lo veo Y me está Ok Me está haciendo me... Ok, ok, ok No puedo coordinar un giro, boludo, con esta Uh, lo prendí fuego Un poquito de humo No pasa nada, no pasa nada No, pensé Tirale un baldazo ahí Ya fue No, me estás tirando Me sigue tirando muerto Prendido fuego, boludo Lo veo Es el balón rojo, literalmente Ahí está No, boludo, mirá, es un animal este, boludo Es implacable, boludo, boludo Después te venía todo prendido fuego Ahora, morieron Es una bola de fuego Mal Ya está Claramente no estoy vivo Te veo a mis nueve Ven Te veo Te veo Ok El otro no lo tengo, eh No lo tengo Vamos al oeste Vamos al oeste Dale, te sigo Dale Vamos a descansar el motor Esto es una... 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 Batalla... Terrible, man Ah, te imaginaste si fuésemos 5 o 6 contra 6, boludo Estabulado Lo que sí aprendí a despegar De tantas veces que me bajaron Claro Yo en los railfights no puedo girarlo, boludo Saben que es el segundo día, literalmente, que vuela esto, ¿no? Pero no No, no El A-47 necesita mucho manejo motor Es jodido de dominar No es fácil Che, esto lo voy a subir a YouTube porque está muy bueno Es hermoso este avión, yo lo amo Mi favorito Ok, retomo al este por izquierda Yo me quedé medio atrás Estoy yendo lento, ¿no? Como que no logro ganar velocidad Fijate RPM, fijate si... Dislinqueaste cualquier cosa el... El turbo Con el manifold Creo que lo deberías tener linkeado Ojo con el agua Si, está linkeado Bien Agua no estoy usando Voy al este, estoy yendo hacia el este Pero no tengo, no tengo, estoy clean, eh Voy a tomar un poco de altura para ver un poco Estoy calladito esto, eh Ojo, 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 bueno Me pueden sorprender No sorprende a nadie, eh ¿Por dónde estás? Nosotros estamos por el río Ok, ok, creo que me subo el extendí Ah, me parece que te hubo... Estás... Te quedaste un poco atrás, ¿no? Fiza, pero aquí... Sí, sí Digo que tenemos que estar juntos, boludo Si no, cagamos fuego Estamos solo, cagamos Tengo que llegar arriba, no sé quién es Creo que subo, sí, sí, sí Estoy por tus nueve bajas Largo, largo Vos estás girando por izquierda, ¿no Fiza? Sí Ok, ok, voy a subir un poquito así me ves Ya, casi tus diez, once ¿Me ves? Todavía no Ahí te veo Ok, ok Giro por derecha Ok Te sigo Dale Te tiran Sí, sí, lo veo Ok, ok Uno solo Sí, es un... Ciento nueve ¿Lo tenés? Sí, lo tengo Ok, lo voy a... Te lo voy a arrastrar Voy a hacer un shing acá Ah, no alcanzo Te lo tengo entretenido ¿Qué parte del círculo están? ¿Qué parte del círculo están? ¿Qué parte del círculo están? Este, norte En el centro cerca del río Tascling, Fiza Yo lo estoy siguiendo, sí Sí, listo ¿Se va a la vertical? ¿Impactos? Bien, bien, bien La vertical no me resulta ¿Impactos? ¿Qué parte del círculo está? Nooo, uff pero le falta algo que estoy haciendo mal, como que está yendo muy lento el avión no sé por qué, no llego que, generalmente voy a 550, 600, no puedo que pase los 500 ah bueno, pero para el, si, en línea recta boludo, mirate si te voy a ir a prato pero no, pero recién salí, hasta que los encontré ustedes, despegué a full, no paré de acelerar y no, no sé que estoy haciendo mal vos, no, cuánto ATA tenés, cuando estás a full la mierda está la ATA tendrías que estar arriba de 1.7 voy a extender hacia la base, estamos medio cortel y combustible ATA cuál es, el relojito que está todo a la izquierda el manifold, el que dice ATA no me disparan que estoy mirando los relojitos no, 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 no ATA, no, está al tope ATA a cuánto, cuánto es al tope uno, se ve, uno, ocho uno, ocho, sí, es un huevo eso, tremendo lo que mete de presión en ese avión, no, tendría que acelerar como la concha no, no sé, algo flaps y todo eso, lo tenés arriba no, no, flaps, no, despegué a prender eso, la gonflá, después no lo suces más pues sí, está en el otro P-47, está en contra está sniqueando está en el otro P-47 claro, está en el otro P-47 UUH OJO, TRAZADORA, TRAZADORA FISA UF LO VOY VIO, SI Ah, voy a pegar Ok, tengo visual con vos, tranquilo Visual, tali, digo Ok, mantené, mantené, mantené Hago un snapshot para amedrentar Tali Impacto, se va al piso Se fue al piso fuerte, boludo Si No puedo apuntar a eso Aparte, boludo, tiro del control Y ya, no sé apuntar porque obviamente me tapa Al avión mismo, al objetivo No Fijate, poné la Poné la mira, la Revy En 40 Y Vos tenés el No, va, el giro no Mero puedo hablar de usar La mira Si no sé, el late Si, yo estoy mergeado con el 109 Pensé que eras vos Me estaba tratando Tratando de formar y dirá Che, que raro como no me dejas De la pila de humo, donde estás más o menos Me podés dar la indicación Si no, para, dejame el 109 Estoy girando alrededor de la pila Visual Italia Voy Yo me quería formar Y me parecía raro que no me dejaba formarme Desapareció el 109, boludo Está atrás mío, está atrás mío Me retiro, gente Me dejó Dale, abrazo Si, si, nos vemos Nos vemos No, si hizo mierda Se distraje con el salud No, no, no Si, ful Bueno, vamos a la base Dale Estuvo buena, estuvo buena Voy a ir a bombardear la base de ustedes Algo voy a hacer No, no quiere pegar Vamos, volvamos Se pone violento acá el alemán, boludo Vamos a empezar la máquina Todavía tengo balas, boludo Ah, impresionante ¿Dónde está el contador de balas? No, no, no O sea, no tiene contador, pero Yo disparo y tengo Yo creo que también, eh Si Era en el P-47, pero Es un tanque y... Es un tanque, boludo Fíjate, cuando laburás de A2 Dos P-47 son bien coordinados No, de A2 es re difícil, boludo Viste, uno es jodido, viste Muy jodido, pero Tenés un compañero En el P-47 La gloria total absoluta Es una bestia Si, yo tenía que hacer otra estrategia, pero bueno Es aburrida Si, la de pasada es un embole, boludo Como me gustó este avión Ahí tengo la ciudad Y visual con la pista Uy, acá es donde muero No, pisamos, pues No sé si alguna vez logré aterrizar este bicho Es muy fácil aterrizar, boludo Es muy fácil aterrizar, boludo Es re dócil, boludo Tu definición de dócil no es la misma que la mía No, no ¿Dónde está la pista? No la veo Acá a la meseta ¿Vos estás conmigo? Sí, sigo de lejos En este momento en la nariz, digamos Lo que voy a hacer es hacer un pequeño circuito acá Ok Yo te voy a seguir y voy a tratar de copiar lo mejor que pueda Dale, dale, yo te voy cantando más que nada a la velocidad y así Siempre vuela al alemán vengativo Que puede venir en cualquier momento VENGATIVO jamás VENGATIVO ¡ALEMANEN VENGATIVO! Ya salí con el cero, ahora es kamikaze Lo cargó todo de bomba, nada más para hacer el cerdo Que grande alemán, boludo No, se pone violento más Ah, ahí vi la pista Cómo suena boludo este avión Eso me encanta, el sonido de este me encanta Me gusta mucho más como avión el P-51 Pero el sonido de la cabina de estos son muy lejos No, a mí me gusta el lejos mucho más como avión el P-47 Mucho Ok, voy a alinear con la pista, voy a hacer un break por izquierda Ok Ah, encima con un break, o sea Sí, va a hacer lo pego, que es la mejor forma de aterrizar Voy alineando con la pista Esto no tiene freno de aire, ¿no? El alemán es violento ¿Cómo? Sí, este tiene freno de aire, pero bueno, no se usaría en este caso Ok Y con la pista Vamos cortando un poco de manifold a 25 Y break Yo voy a hacer de cuenta que sé que es eso Jajaja Break por O sea, vueltas a 2600, manifold 25 Break por izquierda Giro tranqui Y termino el giro ¿Flaps ya bajaste? No, todavía no Voy a bajar Ahora flaps en 20 grados Ok, salgo del giro Full flaps Tengo alemán en In the nose Full flaps Y este Ren abajo Mantengo 160 nudos Tremadito el avión Nariz abajo Y una vez que paso el wind tip Empiezo a girar por izquierda Tratando de mantener 150 nudos Veo al alemán Y giro en descenso ¿Cómo? Veo al alemán No, no voy a atacar a 133 El alemán igual está en todo su derecho de desquitarse Nada, nada, no está interesante Ok, mantengo manifold en 25 Ok, final corta Nariz apuntando a la cabecera 150 nudos 150 nudos Trato de reducir a 100 Y me quedo del lado izquierdo Flare Corto motor Ok, yo te recomendaría que despejes lo Apenas puedas, digamos Porque yo no voy a poder Elegir dónde Lo dejo correr Lo dejo correr Lo dejo correr No, venís bien igual, ahí te veo ¡Esa! Pasó el alemán re violento El sonido que tiene igual El 109 es de lo mejor El 109 es lindo también El 109 cuando pasa boludo Ese DB Es hermoso Bien, bien, bien Pisa ahí Rebote, rebote Un poquito de reboting Pero tranqui Dejalo flotar un poco Es duro el 8 Tranquilo Perfecto Va bien No me vas a pegar ni nada ¡Uy! Hizo la gran kamikazen No es kamikazi Es kamikazen Me contuve Ok Ahí pasa dos pisas Esa, buena, ¿qué tal? La verdad que fue una Una buena paliza nos dieron Igual fue más práctica La diferencia la hace El laburo en equipo Más que nada Me decimos estábamos todos en el mismo canal Porque lo ideal es Sí, obviamente Esto pasa lo mismo Tanto con Warbears Con Jets En ACM Es lo más divertido que hay boludo Y en VBR Más todavía, ¿no? El laburo en equipo es crucial Yo volaría mucho más La verdad que Warbears Pasa que no En los magios muchos no le dan bola Ya, en un momento hubo así una emoción Y después se cortó un poco Porque el que más Hacen misiones y boludeces Con los Warbears Es Vilks Viste mi compañero El loco de las Warbears Pero bueno, igual Lo divertido es Realmente volar en equipo A mí lo que me divierte Es volar cualquier cosa Helicóptero, Warbears Jets Pol War O modernos De cuarta generación VBR ACM Pero en equipo 2 vs 2 3 vs 3 4 vs 4 La gloria ¿Dónde está el parking? Nosotros volábamos igual En equipo así Hicimos VBR Y nos entendimos bastante bien Ahí cuando estábamos haciendo La Condor Wars ¿Verdad, Wolf? Eh, si, no, está Buen equipo La verdad, en el momento Éramos 2 vs 7 Boludo Qué manera Qué balanceado Que estaba eso Si No, pero siempre ¿Cómo me olvidé, man? ¿Hace cuánto volamos? No fue tanto Ya sé Mirá, eh El Pisa está Perdiendo combustible a morir, boludo Es muy bueno ¿Se ve? Si Si, boludo Se ve abajo del fuselaje Ah, verdad, verdad Es como de nafta, boludo Mirá Qué espectacular, boludo Que está ahí Mirá el chorro de nafta Que va dejando Eh, yo no veo Ah, si, mirá, posta Es muy bueno, boludo Posta Le pusieron muchas ganas a ese A ver, pues bueno Imaginate Imaginate cuando salga El F6F El Hellcat Mamá, bueno Ese sí me lo voy a comprar Sí, yo también Tiene el motor Que tiene este Sí Ah, mirá, es el mismo motor Sí ¿Es grande, entonces? El 100W Si, pero capaz de ver La configuración es diferente No tiene turbo Supercharger Tiene Un Supercharger De Dos stages Configurado para Baja cota, viste Claro Para el El P47 es Es un Turbo Alrededor de un motor Hecho avión Le pusieron dos alas Y así salió Lo que tengo que hacer Es practicar más El 109 El 109 es el Apex Predator Me rebusco maniobrando Pero para disparar Soy Horrible No le pego a nadie No es fácil No le pego a nadie No le pego a nadie No le pego a nadie Viste hoy La cantidad que irraba Era No, yo con el Gunner Y el P47 Me resulta muy Muy, muy amigable Ah, porque son Los aviones aliados En general tienen mejor Mira, el Spitfire Me acuerdo Es bastante Más claro el cockpit Este Que el 109 digo, no? Ok El 190 Para mí es peor Que el 109 El 190 como que hay en una caja de zapatos Es horrible No, a mí el 190 es mi avión favorito Digamos Especialmente No, a mí como veo me encanta Pero la visión que tiene para atacar La visibilidad Es que es loco porque Está bien, el problema son los parantes Pero la visibilidad que tiene el 190 es muy buena O sea, a la hora de Situation Awareness Es excelente No, no Para dispararla Para apuntar Ah, para apuntar Para el Dogfight Es complicado porque el parabrisas es chico Y vos tenés Una nariz prominente Y el avión no le gusta mucho el ángulo de ataque Sí, sí Pero no es un avión para hacer Tiros de deflexión ¿Entendés? Claro, eh Un segundo que haces lead Ya no lo ves más Claro Estás tirando a ciegas Tienes que tirar un poco de fruta ¿Viste? Eh, boludo El peco, como decís, es una bestia hermosa Vamos a pagar Esa la máquina belleza Esta No, no me mató el alice Ah, bien Que ley Y el Y el Mad Dog Y el no Buenas Justo estamos matando Warbirds 2 vs 2